Previo a la semifinal de vuelta en la CONCACAMPIONS entre Chivas y Red Bulls, Matías Almeida aseguró que sería incómodo que un equipo con puros mexicanos logre llegar a la final del torneo de clubes de la CONCACAF, además de que calificó como, muy extraño, la suspensión de dos partidos que recibió Jair Pereira. Muy extraño, pero más extraño nos resulta por ser el equipo que tiene solo mexicanos y por ahí incomoda que llegue este equipo solo con mexicanos a una final. Pero estamos preparados para la lucha, para combatir, mencionó el técnico argentino. El pelado se dio tiempo para profundizar más sobre el tema de el comandante y aseveró que fue injusto que solo el rojiblanco fuera castigado cuando elementos del conjunto de la MLS también participaron en la acción. Nos pareció bastante extraño, ayer, domingo, cuando viajábamos vi todas las imágenes y me pareció extraño que solo se sustenra a Jair cuando hay jugadores del rival que también participan en la misma acción y de diferente manera. Consideró que un aventón, un empujón es jugar violento y eso también debe ser sancionado, declaró. Por último, el timonel del rebaño pidió que se destacará el trabajo que ha hecho su escuadra en los últimos meses. Este equipo ha demostrado que tiene seis finales, llegar a una semifinal, ya estamos acostumbrados, dijo.